No soy yo, fuiste vos, siempre lo mismo Esta vez mereces una respuesta La gente te lo hace sin ninguna razón Otra vez Desplantes, desaires, hay más repertorio Conjeturas que no tienen ningún sentido Tenés siempre una excusa para no ver por qué y por qué Algo estás haciendo mal Vas a tener que aprender a escuchar Todo el mundo te hace algo Siempre tratan de dañarte No me digas que no hay nada para hacer ¿Para qué habrás nacido? No me digas que no hay nada para hacer I was still me didn't hear our junkies to have it Speaking over both our words and no where to go Realities still don't preach You can't concentrate on your leider Te pensas que el mundo entero gira solo a tu disgusto Tienes siempre una excusa para no ver por qué y por qué Algo estás haciendo mal, vas a tener que aprender a escuchar Everybody wants to hurt you, always trying to destroy you Don't you tell me there's nothing you can do, it's always been up to you Vas a tener que aprender a escuchar Todo el mundo te hace algo, siempre tratan de dañarte No me digas que no hay nada para hacer ¿Para qué habrás nacido? No me digas que no hay nada para hacer No me digas que no hay nada para hacer